Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener Manten 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 Oso Ratón 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 Manzana Manzana Deporte Deporte Jardín Jardín Profesor Profesor Hormiga Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra 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 León 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 Zorro Zorro Gato 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 Rana 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 Caballo 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 Gato Enojado Gato 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 Perro, 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 perro. Reloj, 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 cebra, cebra. León, zorro, gato, conejo. Rana, rana. Caballo, caballo. Perro, enojado. Perro, perro. Reloj, reloj. Puerta, puerta. Puerta, puerta. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Silla. 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 Piso. 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 Lección. 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 libro 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 amigo 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 estudiante 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 escritorio 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 tiza 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 puerta puerta salón de clases salón de clases silla silla piso piso lección lección libro 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 amigo 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 estudiante 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 escritorio escritorio tiza 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 flor 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 Cuerpo 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 Dedo 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 Brazo 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 Mano 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 Cara 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 Oreja 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 Ojo 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 Nariz 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 Boca 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 Flor Flor Cuerpo 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 Dedo Dedo ken Ono Bed Cara Cara Oreja Oreja Ojo Ojo Nariz Nariz Boca Boca Pie 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 Cuello 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 Comida 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 Pollo 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 Pes Pez 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 Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Huevo. 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 Patata. 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 Caramelo. 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 Pie. Pie. Cuello. Cuello. Comida. 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 Pollo. Pollo. Pez. Pez Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Jumpan Huevo Huevo Patata Patata Caramelo Caramelo Arroz 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 Azúcar 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Arroz 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 Azúcar 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 Mermelada 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 Agua 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 saber ver ir contar 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 bonita 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 escucha 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 ven 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 gestar 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 ayuda 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 decir 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 otoño 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 sentar 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 llamada 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 contar 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 son bonita son se bonita 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 escuchar, escucha, escucha, ven, ven, estar, 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 ayuda, decir, decir, otoño, otoño, sentar, sentar, llamada, llamada, mira, 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 amargo, 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 freir, 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 hacer, 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 tener, 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 pierna, 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 comprar, 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 Hornear, 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 querer, 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 querer. Hervir, 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 mira, mira, amargo, amargo, amargo. Freír, freír. Hacer, hacer. Tener, tener, tener. Pierna, pierna. Comprar, comprar, hornear, hornear, querer, querer. Hervir, hervir. Correr, correr. Correr, correr. Correr, jugar. 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 Cortar, cortar. 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 Llorar. 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 Saltar. 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 Canta. Canna. Canta. 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 Gracias Vestir 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 Espere 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 Captura 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 Correr Correr Jugar Jugar Cortar Cortar Llorar Llorar Saltar Canta 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 Gracias Gracias Vestir 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 Espere Espere Captura Captura Nublado 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 Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Caminar Nadar 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 Después 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 Abajo 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 Clima 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 Nublado Nublado Danza Danza Lavar Lavar Detener 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 Dibujar Dibujar Caminar 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 Nadar 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 Después Después Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Por 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 Temprano 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 Corbata 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 Afuera 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 En 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vivir 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 Morir 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 Volar Púrpura 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 Por Corbata 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 Afuera 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 En 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 Me gusta. vivir vivir muy 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 frío 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 grande 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 seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 presente 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 sucio 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 muy muy frío frío grande 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 seco seco completo completo bueno 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 vez otra vez alegre 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 presente 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 sucio 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 pequeña 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 guay 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 Rápido 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 Malo 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 Solo 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 Ahora 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 Limpiar 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 Triste 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 Dulce 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 Fácil 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 Pequeña Pequeña Guay Guay Rápido Rápido Malo Malo Solo Solo Ahora Ahora Limpiar Limpiar Triste Triste Dulce Dulce Fácil Fácil Corto 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 Alto 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 CRE Perman CRE Perman CRE 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 difícil, joven, 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 joven. Movimiento, Largo, 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 Lento, 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 Amarillo, 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 Pobre, 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 Corto, Corto, Alto, Alto, Formato, Permanecer, Permanecer, Difícil, Difícil, Joven, Joven, Movimiento Movimiento Largo Largo Lento Lento Amarillo Amarillo Pobre Pobre Caliente 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 Antiguo 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 Verde 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 Negro 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 Gris 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 Azul 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 Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Caliente Caliente Antiguo Antiguo Verde Verde Negro Negro Gris 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 Azul Azul Cabra Cabra Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Delfin 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Pulgar 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 Delfín Delfín Pato Pato Mojado Mojado Bajo Bajo Hombro Hombro Diente Diente Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo Dedo Pie Dedo Del Pie Pulgar Pulgar Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 FAMILIA ABUELO ABUELO ABUELA 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 ATRÁS ESTÓMAGO ESTÓMAGO DENTISTA ENFERMERA ENFERMERA BOMBERO BONBERO FONDO FONDO TRABAJO 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 FAMILIA FAMILIA ABUELO ABUELO ABUELA 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 MADRE 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 padre 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 tío 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 tía 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 hijo 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 tía 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 bolso madre 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 padre 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 tía 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 hijo hijo hija hija sobrina sobrina sobrino cuaderno cuaderno bolso bolso tijeras 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 lápiz 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 borrador 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 regla 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 pegamento 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 desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tijeras Tijeras Lápiz 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 Borrador Borrador Regla Regla Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina Cocina Plato 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 Tenedor 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 Tenedor. Cuchillo. 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 Vegetal. 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 Pimienta. 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 Cerdo. 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 Sándwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Falda. 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 Tenedor. Tenedor. Cuchillo. 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 Vegetal. Vegetal. Pimienta. PIMIENTA CERDO CERDO SANDWICH SANDWICH ROPA ROPA SOMBRERO BOTAS FALDA CHAQUETA 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 CAMISA 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 PANTALONES 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 COSTOS COSTOSO 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 FUTBOL Fútbol 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 Bicicleta 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 Tenis 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 Voleibol 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 Badminton 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 Béisbol 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 Camisa Pantalones 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 Costoso Costoso Béisbol Fútbol Fútbol Béisbol Béisbol Cien Béisbol Béisbol Voleibol Badminton Badminton Béisbol Béisbol Punto 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 Pedir 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 Leer 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 Tratar 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 Cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Punto Punto Pedir Pedir Leer 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 Tratar Tratar Cocinar 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 Entender Entender Escribir Escribir Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar 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 LLEGAR CAMBIO Beber 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 Enseñar 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 Necesitar 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 Dar 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 Responder 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 Aprender 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 Llenar 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 Alabanza 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 Llegar 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 Beber Beber Llegar 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 Responder. Responder. Aprender. Aprender. Terminar. 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 Comer. 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 Descanso. 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 Paga. 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 estudiar estudiar utilizar 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 picar 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 obtener 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 encontrar 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 cambiar 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 terminar terminar comer 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 descanso descanso paga paga estudiar 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 utilizar utilizar picar picar obtener 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 encontrar 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 cambiar 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 crecer 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 pintar 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Dormir 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 Crecer Crecer Pintar 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 Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación Preocupación Dormir 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 Odio 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 Excusa 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 sueño 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 vender 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado gritar 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 amor amor disfrutar 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 jalar 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 conducir 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 Odio Odio Excusa Excusa Sueño Sueño Vender Pedir prestado Pedir prestado Gritar Gritar Amor Amor Disfrutar Disfrutar Jalar Jalar Conducir Conducir Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Comprobar. 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 Llevar. 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 Pasar. 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 Ventoso. 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 Correo 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 Matar Matar Cepillo Cepillo Perder Perder Invitación Invitación Recoger Recoger Comprobar Comprobar Llevar Llevar Pasar Ventoso 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 Correo Correo Feo 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 Risa Risa Espectáculo 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 Soplo 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 Visitar 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 Poner 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 sostener enviar 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 águila 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 agrio 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 feo feo risa risa espectáculo espectáculo soplo soplo visitar visitar poner 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 sostener 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 enviar 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 águila águila agrio 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 Grueso A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Hacia atrás DÉBILES 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 BARBERO 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 Alrededor 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 Fuerte 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 Grueso Grueso A través de A través de Enfermo Enfermo Sediento Sediento Ambos Ambos Hacia atrás Hacia atrás Debiles 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 Barbero Barbero Alrededor Alrededor Fuerte 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 Detrás 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 Correcto. 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 Delgado. 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 Hambriento. 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 Barato. 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 barato fumar solo 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 agujero 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 bloquear 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 enfermos 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 correcto delgado delgado hambriento hambriento barato 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 fumar fumar solo 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 agujero 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 bloquear 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 enfermos enfermos ingenial genial 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 잠 Juntos Novela Novela Antes de Antes de Antes de Antes de Ausente Ausente Redondo 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 Victoria 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación 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 Juntos. Novela. Novela. Antes de. Antes de. Ausente. Ausente. Redondo. Redondo. Victoria. Victoria. Fortuna. Fortuna. Paso. Paso. Puntuación. Puntuación. Pareja. 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 Humano. 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 Oficial. 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 Mariposa. 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 Torre. 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 Casar. 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 Encontra. 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 Puente. Puente. Puente Puente Querido 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 Viva 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 Pareja Pareja Humano Humano Oficial Oficial Mariposa Mariposa Torre Torre Casar Casar Encontra Encontra Puente 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 Querido Querido Viva 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 Viaje 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 Salvaje 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 Guisante 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 secreto claro 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 cazar 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 mentira 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 orgullo 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 bomba 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 alegría 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 Guisante. Guisante. Secreto. Secreto. Claro. Claro. Cazar. Cazar. Mentira. Mentira. Orgullo. Orgullo. Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Jefe. 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 Mensaje. 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 Golpear. 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 Sangre. 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 Acuñar. 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 Gimnasio. 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 Ladrar. Prisión. 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 Escenario. 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 Jefe. Jefe. Mensaje. Mensaje. Golpear. Golpear. Sangre. Sangre. Acuñar. Acuñar. Gimnasio. Gimnasio. Enorme. Enorme. Ladrar. Ladrar. Prisión. Prisión. Escenario. Escenario. Votar. 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 Botar Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Memoria. 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 Valle. 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 Imagen. 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 Votar. Votar. Costa. Costa. Músculo. Músculo. Programar. Programar. Fresco. Fresco. Héroe. Héroe. Guardia. 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 Memoria. Memoria. Valle. Valle. Imagen. Imagen. Temor. 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 BOSQUE. 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 examen fábrica fábrica hembra loco 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 hueso efectivo 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 cuenco 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 bosque examen examen fábrica fábrica hembra hembra loco 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 cometa 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 hueso 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 efectivo 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 cuenco cuenco piel 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 tortuga 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 afות valiente 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 Jorar 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 Aeronave 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 Aeronave, cura, 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 tiburón, tiburón. Excursión, 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 excursión. Plata, plata. Plata, idioma. 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 Piel. Piel. Tortuga. Tortuga. Valiente. Valiente. Orar. Orar. Aeronave. 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 Curra. Curra. Tiburón. 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 Excursión. Excursión. Plata Plata Idioma Idioma